¡Eso es Cien Latinos Dijeron! Con los ruidos el comediante que se dejó el hibote para seguir con suerte, ¡Mau Nieto! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cien Latinos Dijeron, yo soy Mau Nieto. El día de hoy, espérate porque vengo en modo fan. En modo fan les estoy diciendo, tengo a dos invitadasos, invitadasas, invitadases que no necesitan presentación de mi lado derecho. Representando a la familia López, cantante y actor, ¡José Joén! Fíjate, del nervio casi digo cantor. Cantor también se vale. Así cortamos las palabras. Eres cantante y actor, ya eres cantor. Fíjate qué bonito. Qué bonito, ¿no? Esto se queda. Y así ahorramos. Estamos en una época de ahorrar. Exacto. Nos estamos ahorrando. Tengo otros actos. Muchas cosas que nos estamos ahorrando. Ahorremos también palabras. José Joél, es un placer tenerte aquí. Un gusto. Gracias por representar a la familia López. Y ahora tienes una misión. Ahora no vienes de familia de cantantes. No. ¿No? Ahora vienes de familia de... López, a rendir cuentas. Bueno, no, pero de familia de qué? Pues hay de todo. Aquí también habemos actores, publicistas. Allá ves. Ah, no, bueno. Cantores también. Cantores también. Cantores, canticistas, compositores también. Preséntame a la familia López, por favor. Por supuesto que sí tenemos en primera instancia a la bella dama que es Steffi. Bien. Steffi. Al querido Bubba. Bien. Venga, Bubba. Y al señor Irán. Corra, 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 corra. Somos la familia que nos tiene rival. Hoy aquí los López vamos a ganar. ¡López! ¡Bien! ¡Wow! Empezaron fuerte, Capital. Ahí está. Empezaron fuerte. Van por 10 mil dólares. A ver si se los llevan. Ándale. Vamos a ver si sí. Tienes una tarea difícil, pero no imposible. Pero no imposible, exacto. Y de mi lado izquierdo, yo en modo fan, les estoy diciendo, no necesita presentación. Compositora, actriz y cantante de las mejores. Me atrevo a decir, de las mejores, no solo de las mejores, la mejor voz que existe en México. ¡Edith Márquez! ¡Oh, gracias! ¡Mira! ¡Muchas gracias! Mira cómo tiendo, mira cómo me ponen... ¡Abre, ni me digas, ni me digas, para nada! Yo, fan, fans de toda la vida. Yo soy recíproco. Y fíjate que te lo he dicho cada que nos encontramos. Ya sé. El tefaneo, ya tengo tal vez una orden de restricción de tanto que tefaneo. No, te agradezco muchísimo la invitación y sabes que te quiero mucho y me encanta estar en tu programa. Gracias. Y ahora representando a la familia Reynoso, que puro caballero te tocó el día de hoy. Ah, sí, 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 puro caballero guapo y vamos a ganar. Preséntame, por favor, a la familia Reynoso. Claro que sí, aquí en primera instancia, ¿verdad? Tenemos a Rafa. ¡Bien! Que viene del gym. Rafa viene del gym. Él se nota, ¿verdad? Del gym. Luego viene Charlie. ¡Bien! El pequeño de la familia. Y por último tenemos a Ángel, que va a ser nuestro Ángel. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ustedes también tienen la oportunidad de llevarse 10 mil dólares. Vamos a ver a qué familia le va mejor. Y si ustedes en casa están listos, yo estoy listo. Capitana, capitán, ¡a jugar! Mucha suerte, se ven muy guapos además, ¿eh? No lo había dicho, qué guapa te ves, qué guapo te ves. Venimos bañados y todo, para que no digas. Yo también me bañé porque era un día especial. Y raro porque toda la semana hubieras visto a la producción con cubrebocas. Le preguntamos a 100 latinos, las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo. José Joel. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Estará un... ¿Qué crees? La número uno. Lo vamos a decir muy bien. Venga, José Joel, excelente, capitán. Steffi, bienvenida a 100 latinos. Gracias por estar aquí. Cuando te enteras de un chismón, ¿con qué frase empezarías a contarlo? Adivina qué me contaron. Adivina lo que me contaron. No, espérate. Adivina lo que me contaron. Estará en el tablero. Adivina qué. Ahí está. Empezamos fuerte, familia López. Muy bien. Bubba, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué me dijiste que te dedicas? Yo soy actor y publicista. ¿Actor y publicista? Órale, muy... O sea, tiene un amplio... Voy a atacar chamba de aquí. Yo saco chamba, mira. Compositores, publicistas, algo. Al revés. Al revés. Mira, podemos hacer un club aquí y todos sacamos algo. Claro. Por lo menos un podcast o algo así. Un sindicato se armó. Un sindicato armó. Un sindicato. Influenzos. Bubba, cuando te enteras de un chismón, frase con la que empezarías a contarlo. Uy, fíjate que... Fíjate que... Estará en el tablero. Ahí está el fíjate que... No, fíjate que José Joel... Ahora sí, sí. No, no, no. Traía un perfume carísimo, o sea, carísimo. Diez mil dólares el perfume. Hasta acá huele. Hasta acá huele. Qué rico huele, José Joel. Muchas gracias. Irán. ¿Lo dije bien? Irán. Irán, perfecto. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo. ¿Ya te contaron? ¿Ya te contaron? Estará un... ¿Ya te contaron? Ahí está. Primer strike. No pasa nada, Irán. José Joel, capitán. Nos quedan tres respuestas todavía en el tablero. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías el chismón. Me dijeron. Me dijeron. Ese es bueno porque además... Porque no eres tú. Sí, te quitas la culpa completamente. A mí me dijeron. A mí me dijeron que Mau Nieto está insoportable en el programa. Pero nomás hoy, nomás hoy. Pero nomás hoy. Estará un... Me dijeron que... Me dijeron que... Muy bien, vamos muy bien. Nos quedan solo dos respuestas. La cuatro y la cinco en el tablero por descubrir. Estefi, cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo... Wey. Ah, ok. Ya te entendí. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Porque llega uno hasta... Wey. No dices más. Y la otra ya sabe. Wey. Sí. ¿Viste? Estará un... Wey. Venga, venga. Sí, ahí. No está. Segundo strike. Prevenido para el robo de puntos. Familia Reynoso. Bubba. ¿Por qué te dicen Bubba, por cierto? Pues es desde chiquitito. Así me preguntaban mi nombre y yo como no podía decir Rubén, porque me llamo Rubén, me decían Bubba. Es como mi segundo nombre. Bubba. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo. No es que me guste el chisme. Pero estará... Pero... No es que me guste el chisme, pero estará en el tablero. Ahí está. No es por ser chismoso, todavía nos queda una. Iram, se los pueden robar. Venga, Iram. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo. Piénsala bien. Ni te imaginas. Ni te imaginas. Estará un ni te imaginas. Tercer strike. Consejos a la Capitana en voz alta. Ya supiste. Ya supiste. Capitana. Ya supiste, ya supiste. Tenemos ahí varios consejos que técnicamente es el mismo. Ya supiste, ya supiste. Ya supiste. Cuando te enteras de un chisme, frase con la que empezarías a contarlo. ¿Por cuál nos vamos, Capitana? Pues es que teníamos varios, pero bueno, es... Ya supiste que... Estará un... No, ya supiste que Edith Márquez sacó otro disco. ¡Bravo! La familia López ya tiene los primeros 74 puntos. Muy bien. No estaba el ya supiste que. Vamos a descubrir la respuesta número 5. ¿Cuál sí estaba? Déjame te cuento. No, déjame te cuento que vienen Rafa y Steffi a jugar. Rafa, Steffi, mucha suerte. Chóquilas, chóquilas. Buena vibra para los dos. No te vas a poner una sandía, no la vas a romper. Le preguntamos a 100 latinos, las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular y no vayas a romperme el botón, por favor. Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque canta Blanca Nieves? Rafa. Conejos. Le canta a los conejos, estarán los conejos. Sí están, pero no es la más popular, Steffi. Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque le canta Blanca Nieves? A los venados. A los venados están los venados. Sí está la número 1. Volvemos a jugar a ese lado. Muy bien, ¿eh? Se pueden llevar las dos rondas. ¡Buba! Nos quedan 2, 4 y 5 en tablero. Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque le canta Blanca Nieves? A las ardillas. A las ardillas estarán. Las ardillas. Sí, ardillas, respuesta número 2. Muy bien. Irán, si contestas la 4 o la 5, vamos a estar muy cerca de llevarnos la ronda completa. ¿Estás listo? Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque le canta Blanca Nieves? A las mariposas. A las mariposas estarán las mariposas que volaban de flor en flor. ¿Dónde está? Primer strike. Tranquilos, tranquilos. Tienen al capitán aquí respaldándolos. José Joel, ¿te acuerdas de Blanca Nieves? Sí, cómo no. Que salía y le cantaba a los animalillos del bosque. ¿A qué otro animal además de los pajarillos le cantaba? Híjole, me quiero acordar del bosque. Es que, ay, no puede ser, este, zorrillos. A los zorrillos. Yo me acuerdo a los zorrillos. En la película estarán a los zorrillos. ¿Dónde están? Prevenidos para el robo de puntos. Se los van a robar, Steffi. Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque le cantaba Blanca Nieves? A los ratones. ¿A ratones? ¿Estarán a los ratones? Tercera strike, consejos a la capitana en voz alta. A los mapaches, a los mapaches. Mapaches, mapaches, yo me voy con mapaches. Capitana, nos quedan dos respuestas en el tablero. Además de hacerlo con pajaritos, ¿a qué otro animal del bosque le canta Blanca Nieves? Eh, a los mapaches. Estarán, tomó la decisión la capitana. Estarán por el robo de puntos, los mapaches. Ahí están. Acaba de ganar la familia Reynoso. Los primeros 70 puntos. Muy bien, capitana. Van ganando con 74. Vamos a destapar la respuesta número 4 que quedaba ahí solita. ¡A los búhos! A los búhos también. Vienen puntos al doble, capitanazos. No se vaya, yo vuelvo. Ya estamos de regreso en 100 latinos. El día de hoy estamos de fiesta. Aquí tenemos a la familia López con 74 puntos. Representados por José Joel, que vienen puntos al doble. Contra 70 puntos la familia Reynoso. Edith Márquez. ¿Están listos? Porque ahora vienen Charlie y Bubba a jugar. Mucha suerte, Charlie, hasta allá arriba. Mucha suerte, Bubba. Le preguntamos a 100 hombres. Recuerden que son puntos al doble. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando tu novia no aprieta el timbre, ¿de qué otra forma te avisa que ya llegó? Charlie. Por mensaje. Perdón que te lo hayamos puesto tan abajo, pero lo ponemos como a mi altura normalmente. Estará por mensaje. Y si esta no es la principal. Bubba, cuando tu novia no aprieta el timbre, ¿de qué otra forma te avisa que ya llegó? Me grita. Estará un me grita. Me grita. Grita, me lo voy a ver este lado otra vez. Vete, Bubba. Excelente, familia López. Irán. Han ganado todos los botonazos. Todavía nos queda la más popular en el tablero. Puntos al doble. Cuando tu novia no aprieta el timbre, ¿de qué otra forma te avisa que ya llegó? Por teléfono. Por teléfono, claro. Estará una llamadita. Ahí está, por teléfono. Muy bien. Capitán, José Joel, nos queda la tres y la cinco. Vamos muy bien. Van ganando hasta el momento. Puntos al doble. Cuando tu novia no aprieta el timbre, ¿de qué otra forma te avisa que ya llegó? Con el claxon del carro. Con el claxon. Que a mí me regañaban mis papás cuando yo llegaba a casa de alguien y tocaba el claxon, la verdad. Pero sí estará el claxon del coche. Tocando el claxon, muy bien. Steffi, si contestas la número tres, nos llevamos los puntos al doble. Cuando tu novia no aprieta el timbre, ¿de qué otra forma te avisa que ya llegó? Toca la puerta. Toca la puerta. Nos faltaba la más, una de las más obvias. Estará, pues toca la puerta. La familia López ya tiene 272 puntos. Muy bien, José Joel. Ahora, no está perdido, Edith. Todavía no está perdido. Tranquila. Quiero llorar. Yo también quiero llorar, pero de felicidad porque vienen Ángel e Irán, puntos al triple. Irán, a jugar. Mucha suerte para ambos. Choque de puñitos, choque de puñitos. Para la buena ondita. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay cuatro respuestas principales. En el tablero traten de darme la respuesta más popular. Si haces gestos, ¿qué maquillaje te estás poniendo? Irán. Bilé. Bilé. ¿Estará un labial? Sí. Sí, está. Tienes oportunidad de jugar. Ángel, si haces gestos, ¿qué maquillaje te estás poniendo? Rimmel. ¿Estará él? ¿Rimmel? Ahí está Rimmel. Muy bien, muy bien. Nos toca jugar. Ahora sí, Edith. Son puntos al triple. Si contestas una de las dos, nos acercamos a los 5 mil dólares. Edith, si haces gestos, ¿qué maquillaje te estás poniendo? ¿Rubor? El rubor estará él. ¿Rubor? Sí, se hacen gestos. Sí, sí. Ahí está, rubor. Muy bien, capitana. Tú ya cumpliste con tu misión. Ya, ya, mire. Ya después tengo a estos tres labregones para que contesten lo que quieran. Rafa, nos queda una sola respuesta. Si contestas, ganan y vamos por 5 mil dólares. Me lo pones difícil. No te pongas nervioso. Tranquilo. Haz de cuenta que estás en el gym, todo tranquilo, viéndote al espejo, mientras dices, me veo suculento. Te pregunto, si haces gestos, ¿qué maquillaje te estás poniendo? El que te pintan los ojos. Sombras. Estará el que te pintan los ojos, las sombras. Sí. ¿Qué es lo que acaba de pasar? No sé, pero la familia Reynoso ya tiene 367 puntos. Muy bien, familia Reynoso. López, hicieron toda la chamba. Capitán, se la aventaron completa y al final les ganaron los puntos. Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. En esta ocasión, capitán, ustedes no irían por los 5 mil dólares, pero van a retarlos. A ver si sí. Y de este lado yo quiero preguntar, capitana, ¿tú sabes quién va por los 5 mil dólares? ¿Quién va a jugar dinero rápido? Ay, Charlie, ¿te vas a parar al lado de mí en serio? ¿Me vas a hacer eso en mi programa? Sí, sí, sí. Me voy a tener que pedir un banquito o subirme yo a esto para que llegue. ¿Quién va? Van Charlie, Iván Ángel, a ver si se llevan el dinero rápido. Van por 5 mil dólares. Usted no se vaya, que esto es un programazo, esto es una fiesta, ¿qué va? Ángel de la familia Reynoso, capitaneados por la talentosísima Edith Márquez, que ahí está, ya los trajo hasta aquí. O sea, la líder ya hizo lo suyo. Ahora te toca a ti, vamos por los 5 mil dólares. ¿Estás listo para esa misión? Sí. Tienes 20 segundos en el reloj, buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una respuesta, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Vamos por el dinero, Ángel. ¿En dónde aparece el nombre de un estudiante? En su gafete. ¿Característica de una lija? Áspero. ¿Juego mecánico que se ve de lejos? Ruleta. Ruleta. Feria de la ruleta. ¿Flor que se puede poner en la solapa? Margarita. ¿Qué le regalarías a alguien que hace yoga? Un tapete. Muy bien. Venga, Ángel. A un segundito de no llegar. Bien, muy bien. Pero entendimos lo que querías decir. Es que tú querías decir la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. No, no, no. Se me bajó la presión. Preguntamos. ¿En dónde aparece el nombre de un estudiante? Tú dijiste. En el gafete. La encuesta dice... 33 puntos. Muy bien. Muy bien. Arrancamos fuerte. Característica de una lija. Tú dijiste. Áspera. La encuesta dice... 36 puntos. Bien. Muy bien, Ángel. Fuego mecánico que se ve desde lejos. Tú dijiste. La feria de la ruleta. Así dice el nombre, ¿no? Así se llama. Está en Chimalhuacán. Yo la vi. La feria de la ruleta. La encuesta dice... 0 puntos. Ay, cómo se ve que no van a las ferias de las ruletas. Flor que se puede poner en la solapa. Tú dijiste. Margarita. La encuesta dice... 15 puntos. Bien. 84. No vamos nada mal, ¿eh? ¿Qué le regalarías a alguien que hace yoga? Tú dijiste. Tapete. La encuesta dice... 38 puntos. 122. Muy bien. Pasa de este lado, Ángel. Recibimos a Charlie de la cabina del silencio. ¡Charlie, Charlie! ¡Venga, Charlie! ¡Venga, Charlie! Charlie, te quiero pedir dos favores. El primero, haz más de 78 puntos para ganarnos 5,000 dólares. El segundo favor, no me vayas a pisar, por favor. porque yo sé que no me ves. Ok. Tienes 25 segundos en el reloj. ¿Sí me escuchas hasta allá arriba? Sí. Tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás... Me tienes que dar otra respuesta. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado. Así me da un chiste. ¡Mucha suerte! Ya, concéntrate, ándale. ¿En dónde aparece el nombre de un estudiante? En un título. ¿Característica de una lija? Rasposa. ¿Otra? Negra. ¿Juego mecánico que se ve desde lejos? La montaña rusa. ¿Flor que se puede poner en la solapa? Girasol. ¿Qué le regalarías a alguien que hace yoga? Un tapete. ¿Otra? Un termo. Muy bien. Un termo. ¡Bien! Muy bien. Para que se hidrate también, ¿no? Ya está haciendo yoga que hidratarse. Vamos por el dinero. Preguntamos. ¿En dónde aparece el nombre de un estudiante? Tú dijiste. Título. En su título, la encuesta dice... ¡20 puntos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En su gafete era la respuesta número uno. Muy bien, Ángel. Vamos por 58. ¿Caraacterística de una lija? Tú dijiste. Es negra. La encuesta dice... ¡5 puntos! ¡Muy bien! Bajita que es áspera o rasposa. Era la número uno. Muy bien, Ángel. Sin embargo, preguntamos juego mecánico que se ve desde lejos. Tú dijiste. Montaña rusa. Montaña rusa. ¡Qué bueno que no dijiste feria de la ruleta! Porque esa ya la habían dicho, ¿no? La encuesta dice... ¡31 puntos! Estamos a 22 puntos. ¡22 puntos! Rueda de la fortuna era la respuesta número uno. Yo sé, Ángel, que eso querías decir. Yo lo sé. Preguntamos. Flor que se puede poner en la solapa. Tú dijiste... Un girasol. La encuesta dice... ¡Uy! Cero puntos. Una rosa. Era la respuesta número uno. La rosa. Clavel también se pone. ¿Qué le regalarías a alguien que hace yoga? Tú dijiste. Vamos por 22 puntos. Un termo. Para que se hidrate. Si 22 latinos y latinas dijeron termo, ya tenemos 5 mil dólares. ¿Estás listo, Charlie? Sí. La encuesta dice... Nos quedamos a 10 puntos. La número uno era tapete que nos dio Ángel. Ahí está. No pasa nada. Vamos a seguir jugando. Vamos por el dinero. Ahora sí. Usted, no se vaya. Yo regreso. Ya estamos de regreso. Desgraciadamente, la familia Reynoso no se llevó los primeros 5 mil dólares. Pero este es un programa que da oportunidades. Así que, Edith Márquez, José Joel. ¡A jugar! Ánimo, ánimo. ¿Están listos? Sí. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? José Joel. Te lastimo. Casi te rompes una uña. Sí. José Joel. Musculosas. Musculosas. Estarán musculosas. Ahí está la número uno. Muy bien, capitán. Ya más no puedo hacer, por favor. Ya, ya, ya. Ya. Y es más, a mí no me pregunten que conteste la familia. Yo ya gané el botonazo. Steffi, además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista como yo? Quemadas. 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 Sí, de sol. Claro, ¿no? Sobre todo si juegas en Cancún, estará quemadas. Ahí está, bronchadas. Muy bien. Bubba, no te pongas nervioso que me pones nervioso a mí. Nos queda la 2, 3 y 4. Además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Lampiñas. Claramente, puede ser Lampiñas, estarán Lampiñas. Ahí están Lampiñas, muy bien. ¿Tú cómo tienes las piernas? Belludas. Belludas. Irán, además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Depiladas. Sí, puede ser Cristiano Ronaldo, uno nunca sabe. Estarán depiladas. Primer strike, ya se les empezó a complicar, pero, tienen a José Joel, que trae todas las respuestas afiladas. José Joel, capitán, además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Largas. Largas, puede ser, cosa que a mí nunca me pasó, estarán largas. Largas, muy bien. Ya, ya, dices ya, no puedo hacer nada. Ya, oigan, ya, 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 por favor, denme el dinero a mí de una vez. Estefi, además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Delgadas. Delgadas, pues si están, sí, estarán delgadas. ¿No están? bienvenidas para el robo de puntos, familia Reynoso, se los pueden robar, Bubba. Además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Blancas. Blancas, estarán, uy, qué blancas. Excel strike, oportunidad de robo, consejos a la capitana, en voz alta. Cicatrices, con cicatrices. Con golpes, yo creo que maltratadas. Hay buenas, buenas, muy buenos consejos, Edith, nos queda una respuesta, capitana, tome la decisión, además de velludas, ¿cómo podría tener las piernas un futbolista? Con cicatrices y moretones. Estará, con cicatrices y moretones. Con cicatrices. Claramente, ahí está, la familia Reynoso, ya tiene los primeros 78 puntos. Muy bien, ahora toca el turno de Rafa y Steffi. Vamos a jugar. Venga, Steffi. Venga, venga. ¡Venga, pues! Mucha suerte, Steffi. Mucha suerte, Rafa. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si una mamá está cansada, ¿qué pudo haber estado haciendo en la casa? La comida. La comida, claro, es muy cansado, estará haciendo la comida. Si esta no es la principal, tienes oportunidad, Rafa. Si una mamá está cansada, ¿qué pudo haber estado haciendo en su casa? Cuidando al chamaco. Cuidando a los chilpayates, estará cuidando a los chamacos. ¡Uy! Y los dos de este lado otra vez. Han ganado todos, familia López. Bubba, nos queda la más importante, la menos popular y la número tres. Yo digo que ¿cuál será la más popular? Si una mamá está cansada, ¿qué pudo haber estado haciendo en su casa? Pues yo digo que la limpieza como Cenicienta. ¿La limpieza como Cenicienta? Puede ser, yo no sé. Limpiando, la número uno. Muy bien. Irán, ¿qué otra cosa podría estar haciendo que la dejó cansada, cansada? ¿Barriendo? No será limpiando, estará barriendo. Primer strike, no pasa nada. José Joel, ¿qué otra cosa podría hacer una mamá en casa que la deje muy cansada? Lavando la ropa. Estará lavando la ropa. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos, familia Reynoso. Steffi, ¿tú qué harías en la casa que te deje cansada? Trabajar, home office. Claro, claramente estará trabajando, pues también cansa estar en la casa trabajando. ¿Dónde está? Tercer strike, consejos a la capital en voz alta. Fue el súper, fue el súper. Guardando la comida, yo creo que también me voy por el súper. Edith, hay muchas, hay muchas opciones, puedes hacerles caso o no. Si una mamá está cansada, ¿qué pudo haber estado haciendo en su casa? No solo hacen eso las mamás. Este, yendo al súper. estará, pues fue el súper. Ahí está. Rompen el cero la familia López y tiene el 58 punto. Muy bien. Vamos a descubrir en el tablero dos respuestas que quedaron ahí. La número cinco, ¿cuál era? Teniendo sexo. Es que, ¿por qué nadie lo dice? Las mamás también tienen sexo, también se cansan. Pues qué. Ay, ¿qué tiene Edith? Tú nunca has tenido sexo en tu casa. Ay, ya sé, pero eso no se dice en un programa. ¿Por qué no? Ay, barrer sí. La número tres, ¿cuál era? Ejercicio. 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 Que nadie te diga lo que te borre tu sonrisa. Las mamás también hacen ejercicio. Y ahora viene Charlie y Bubba. Puntos al doble. A jugar. Están listos. Puntos al doble. Yo no estoy listo. No se mueva, que vienen puntos al doble. Yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Puntos al doble. Aquí comienza el camino hacia los primeros cinco mil dólares. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero a mis espaldas. Traten de darme la más popular. Además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Bubba. Cambiarla. Estará cambiarla. La número dos. Tienes oportunidad, Charlie. Además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Lavarla. Lavarla. Estará lavarla. No estábola. De este lado. Otra vez con la familia López. Es muy buena suerte, José Joel. Muy buena suerte. Irán, son puntos al doble. Además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Inflarla. Claramente. Claramente estará. Inflarla. La número uno. Muy bien. Uno. Capitanos, quedan solo dos respuestas en el tablero. Has contestado muy bien hasta ahorita. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿eh? O sea, una vibra que traes. No tengo por qué no... Sí, vamos. La vibra. Juntos al doble preguntamos. Además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Que nada tiene que ver con sexo en casa. Eso ya. Nada tiene nada que ver. Perfecto, gracias. Nada que ver. Rotarlas. Otra pregunta. Rotar las llantas. en los talleres las rotan. Estará. ¿Rotarla? No está. Era muy buena respuesta. Primer strike. Steffi, además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Encerarla. Encerarla. Estará. ¿Encerarla? Segundo strike. Prueben Dios para el robo de puntos. Se nos van los puntos al doble, Bubba. ¿Qué otra cosa le pueden hacer a una llanta en el taller? Pulirla. Pulirla. ¿Pulirla? ¿Estará un bengua que me pulan las llantas? Está rarito eso. ¿Estará pulirla? Púleme la llanta. Encer strike. Consejos a la capitana en voz alta por el robo. Calibrarla. Calibrarla. Yo también me voy a calibrarla. Híjole, se pusieron de acuerdo todos, capitana. Qué difícil decisión. Además de parchártela, ¿qué más le podrían hacer a una llanta en el taller? Puntos al doble. Calibrarla. Estará. Calibrarla. Ahí está. La familia Reynoso ya tiene los primeros 254 puntos. Muy bien. Vamos a ver cuál le faltó. ¿Cuál le faltó a la familia López? Destapamos la número 4. Alinearla. Claro, nos faltó la alineación y balanceo. Ahora tranquilos, que aquí una familia va por 5 mil dólares. Puntos al triple. Ángel, Iram, a jugar. Mucha suerte. Mucha suerte. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Palabra en italiano que muchos latinos usan. Iram. Pizza. Pizza. ¿Estará? ¿A pizza? Pizza, la número uno. Nos vamos de este lado. Casi, casi. no, no. Muy bien. José Joel, tienen oportunidad ahora ustedes de ir por los 5 mil dólares. Palabra en italiano que muchos latinos usan. Spaghetti. 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 Spaghetti a la polonesa. ¿Estará? Spaghetti. Sí. Spaghetti está. Steffi, palabra en italiano que muchos latinos usan. Buongiorno. Buongiorno. Esará Buongiorno, príncipeza. ¿No está? Primer strike. Bubba, palabra en italiano que muchos latinos usan. Arrivederci. Arrivederci. Esará Arrivederci. Segundo strike. Prevenida está a robo de puntos, familia Reynoso. Irán, palabra en italiano que muchos latinos usan puntos al triple. Pepperoni. Esa es buena. Estará Pepperoni. Tercer strike. Oportunidad de robo y vamos otra vez por el dinero. Consejos a la capitana. Chao. Chao. Vela. Yo creo que vela. ¿Vela? Capitana. Si quieres vela, vela. Capitana, palabra en italiano que muchos latinos usan. ¿Por cuál nos vamos? Chao. Es más, díganle a la familia por si les toca. Chao. Estará. Chao. Ahí está. Chao. Acaba de ganar otra vez la familia Reynoso con 506 puntos. Muy bien. Vamos a ver cuál estaba que pudo haber tenido la familia López. Destapamos la número 4. Lasaña. Lasaña. Pepperoni también era buena. Ahora sí, despedimos a la familia López. Muchas gracias. Consejo a él. Tú todavía no te muevas. Steffi, Bubba, Irán, muchas gracias por venir a divertirse. Gracias, gracias. Capitanazo que les tocó. Capitanazo que les tocó. Y ahora sí, ¿quién va a jugar dinero rápido? ¿Te van a aventar, Edith? Yo quise. Muy excelente. Esas son las mujeres que necesitamos en este programa aventadas. No se pierdan, Edith Márquez en dinero rápido. Yo vuelvo. Ya estamos de regreso. Edith Márquez, qué capitana le tocó a la familia Reynoso. Gracias. No, gracias a ti por venir. Muy divertido el programa. Pero ahora, tu misión, si decides aceptarla, será. Vamos por 5 mil dólares. Venga, señor. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Venga. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Vamos por 5 mil. Preguntamos, además de al periódico, ¿a qué te puedes suscribir? Revistas. ¿A qué harías con una botella tirada en la calle? Levantarla. ¿Cómo podría ser un estornudo? Fuerte. ¿Qué puedes ver en una calculadora? Números. ¿Sobre qué puede caminar un faquir? Sobre vidrio. Muy bien, Edith Márquez. Vamos a ver qué tal nos fue. Lo logramos. Ahí una vez me bastan de acuerdos y yo me sigo. Lista. Venga. Preguntamos. Además de al periódico, ¿a qué te puedes suscribir? Tú dijiste. Revistas. La encuesta dice... 32 puntos. Empezamos fuerte. Bien. ¿Qué harías con una botella tirada en la calle? Tú dijiste. Levantarla y todos te lo agradecemos. La encuesta dice... 38 puntos. Vamos. 72 respuestas. Vamos muy bien. ¿Cómo podría ser un estornudo? Tú dijiste. Fuerte. La encuesta dice... 37 puntos. Muy bien. ¿Qué puedes ver en una calculadora? Tú dijiste. números. La encuesta dice... 31 puntos. Creo que el récord son 172. A ver si no lo rompe. ¿Estás lista? Preguntamos. ¿Sobre qué puede caminar un faquir? Tú dijiste... Sobre vidrio. Sobre vidrio. Sobre vidrio. Sobre vidrio. Sobre vidrio. La encuesta dice... 30 puntos. 168. Capitanaza pasa de este lado. Por favor. Gracias. Recibimos a Charlie de la cabina del silencio. Mira. Mira, Charlie. Puede ser o muy bueno o muy malo. No me vayas a contestar lo mismo, por favor. Te faltan solo 32 puntos y vamos por 5 mil dólares. La capitana ya hizo más que suficiente. Tú tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas, Carlos, una respuesta vas a escuchar, me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Por qué yo? Porque soy el conductor. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Además de al periódico, ¿a qué te puedes suscribir? Al... a una revista. ¿Otra? A un correo. ¿Qué harías con una botella tirada en la calle? Patearla. ¿Cómo podría ser un estornudo? Muy fuerte. ¿Otra? Ruidoso. ¿Otra? Escupiendo. ¿Qué puedes ver en una calculadora? Números. ¿Otra? Fórmulas. ¿Sobre qué puedes caminar un faquir? ¿Sobre qué puede caminar un faquir? Arena. ¿Sobre arena? No sé qué es un faquir. Preguntamos. Además de al periódico, ¿a qué te puedes suscribir? Tú dijiste... Correo. La encuesta dice... Cero puntos. Revistas. Era la respuesta número uno, evidentemente, que dio Edith. ¿Qué harías con una botella tirada en la calle? Tú dijiste... Patearla. Qué divertido, pero lo mejor es levantarla. La encuesta dice... ¡Dónde uno, puto! ¡Uy, uy, 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 uy! Levantarla era la número uno. Estamos a tres puntos. A tres puntos. Ya, no me importa nada. Venga. ¿Cómo podría ser un estornudo? Tú dijiste... Escupiendo. Sí, sí. Yo estornudo y escupo. Siempre. Siempre. La encuesta dice... ¡Dios, puto! ¡Dios, dios, dios! ¡Ay, no! La familia Reynoso ya tiene los primeros 5 mil dólares y últimos, porque ya acabamos. ¿Cómo podría ser un estornudo fuerte o ruidoso que nos dijo Edith Márquez? ¿Qué puedes ver en una calculadora? Números. Nos lo dijo Edith Márquez también. ¿Sobre qué puede caminar un faquir? Vidrios. También lo dijo Edith Márquez. Y ahora viene José Joel también para acá. ¡Veite, por favor! La familia Reynoso se va con 5 mil dólares y yo me despido con estos capitanazos José Joel y Edith Márquez. Nos vemos en el siguiente programa. Yo soy Mau Nieto. Esto fue 100 Latinos Dijero. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!